Vengo humillado, ante ti postrado pues por ti quiero ser transformado por tu palabra ser renovado y por tu gracia ser restaurado Espíritu Santo, sé tú mi guía en este camino día tras día que mis decisiones tú las dirijas afirma mis pasos, conduce mi vida Espíritu Santo, sé tú mi guía en este camino día tras día que mis decisiones tú las dirijas afirma mis pasos, conduce mi vida Lo que me pidas quiero entregarlo y sin reservas ante ti llevarlo paso a paso voy a lograr por tu poder que está dentro de mí Espíritu Santo, sé tú mi guía en este camino día tras día que mis decisiones tú las dirijas afirma mis pasos, conduce mi vida Espíritu Santo, sé tú mi guía en este camino día tras día Espíritu Santo, sé tú mi guía que mis decisiones tú las dirijas afirma mis pasos, conduce mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Espíritu Santo, que tu propósito cumplir Espíritu Santo, que tu fuego arda en mí Yo quiero hacer tu voluntad y tu propósito cumplir Espíritu Santo, que tu fuego arda en mí 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 y es acne por siempre Espíritu Santo, que tu fuego arda en mí Gracias por ver el video